Un poco más de 19 mil espectadores disfrutaron de la fiesta copera por cuenta del Medellín en el Atanasio. Los hinchas le creen al equipo que dirige Bobadilla y salieron confiados de que se traerán la clasificación de Venezuela. La voz del hincha de hora 13, la original. Medellín está muy bien, apenas se están acoplando y mire qué equipo pasó el día de hoy. A Maduro, ahí le mandamos el racimito de cuatro. Mejor imposible. Que Medellín va a ser campeón. Denle confianza a Caicedo y tengan la plena seguridad, que ese muchacho va a despegar. Como está jugando de bien, reina, qué contratación tan buena. Que Caicedo no hace goles, pero la lucha todos y los pone, entonces necesitamos gente así. Cuatro, excelente equipo tenemos. Medellín mostró madurez, mostró seguridad, un buen arranque. Es muy difícil de que le remonten el marcador allá. Ya eso ya está liquidado, allá vamos y le ganamos por ahí unos 2-0, 3-0 y listo. Vamos a ver, Dios Todopoderoso y dale rojo, dale. El rojo es el mejor aquí donde sea. Chao.